Durante la cuarentena se me ocurrió la idea de hacer streams. En ese entonces yo no contaba con una computadora, simplemente tenía mi teléfono. En ese entonces era un Xiaomi M8 Lite y con una aplicación que se llama Streamlabs comenzaba a hacer la magia. En enero fue cuando tuve la posibilidad de poder comprar esta computadora. La compré por partes en la tan polémica tienda CiberPuerta. Después de un largo tiempo de armado, me surgió la idea de si podría hacer directos de otros juegos que no sean de teléfonos. Y en este video probaremos como rinde el Ryzen 3 3200G para streamear en 3 escenarios distintos. Juegos de teléfono, emuladores para correr Call of Duty, entre otros, Valorant y Fortnite. Comencemos. Primeramente te mencionaré algunos de los componentes de mi PC. Empezamos por el procesador, el cual es obviamente el Ryzen 3 2200G. Acompañado de 8 GB de RAM de 2666 MHz en single channel. De almacenamiento uso un SSD NVMe de la marca Adata, específicamente el es Warfish, de 250 GB. Este lo utilizo para almacenar el Windows, programas y el emulador. Y de secundario un disco duro de una laptop vieja, de 320 GB. A continuación te estaré dejando en pantalla dos capturas sobre cómo es que tengo configurado el OBS, por si quieres realizar una pausa en el video para que lo veas detenidamente. Si tienes alguna observación que hacer, no dudes en dejarla en los comentarios. Realizaremos tres pruebas, de más fácil a más difícil. Este primer puesto es para aquellos que les gustan los juegos móviles, ya que esta configuración es muy viable solo si te vas a dedicar a transmitir juegos móviles. La aplicación que yo utilizo para transmitir la pantalla de mi teléfono a la computadora es TS Games, la cual se instala de una manera muy sencilla, no tiene mucha complicación. Yo les recomiendo que lo hagan por USB para tener menos problemas, ya que con Wi-Fi suele tener ciertos problemas de latencia. Ahora bien, ¿cómo se comporta el Ryzen 3 2200G con 8 GB de RAM para realizar esta tarea? Como ya lo mencioné, es muy óptimo, no hay ninguna complicación, ya que aquí va a depender más de la potencia que tenga tu teléfono y tu internet. Es algo que no mencioné, pero yo cuento con una conexión de 20 MB con fibra óptica. No son simétricos, pero me va muy bien para realizar el stream y para jugar en el teléfono. Ahora, pasando a la siguiente categoría que es emular, emular un juego. En este caso solamente probé con Call of Duty Mobile, en su resolución con gráficos en máximo, FPS en alto, y he de decir que me llevé una decepción. En gráficos ultra, sí que es cierto que a la computadora le cuesta trabajo procesar el juego y hacer el stream al mismo tiempo. Sí, se nota ciertos lagazos, ciertos tirones por ahí, en ciertos puntos sí, porque a veces viene un contraencante de frente y a veces la computadora tiende a laguear un poco. No es mucho, no es como que sea muy, 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 muy constante estos lagueos, sino que de repente va pegando un tirón. Pero, de todo esto se resuelve poniendo en gráficos medios, bajos, FPS altos máximos. Así obtienes un mayor rendimiento, que es como muchos recomiendan que se juegue, con gráficos bajos, FPS en altos. Entonces, para esta primer tarea que es utilizar un emulador o jugar desde tu teléfono móvil, capturando la pantalla de tu teléfono, no tienes ninguna complicación, ya que esta tarea es muy sencilla para el procesador y para los 8 GB de RAM. Para esta segunda fase probamos Valorant, un shooter en primera persona estratégico desarrollado por Riot Games. Para esta fase me pareció muy sorprendente que el Valorant se comportara de una manera fluida. No hubo tantos tirones como lo pensé. Yo la verdad creí que este juego lo iba a correr bien, pero la transmisión se iba a ver muy lento. Y no, me sorprendió, se ve fluido en tanto el juego como la transmisión. Obviamente no todo es perfecto. Hay ocasiones en las que el Valorant da uno que otro tirón, o en la transmisión se llegan a ver también unos tironcillos o algunas bajadas de fotogramas, pero no es nada preocupante o alarmante como el siguiente puesto. Desconectado. Amén. Gracias por ver el video. El último juego a analizar es Fortnite. Estaré dejando en pantalla la configuración que utilicé para realizar este stream. Estaba en una calidad en 720, en modo rendimiento, con el brillo, no la resolución, 3D al 80%. Es aquí donde se presentan los problemas. Pues tú lo vas a estar jugando a unos FPS entre 60 y 80, tal vez, con unos bajones de 30, 20, pero la transmisión se estará viendo muy, muy, muy lenta. Este es un problema que hasta el momento, hasta este día, no he logrado solucionar. Si igual alguien sabe o tiene un conocimiento aún mayor sobre este tema, pues háganoslo saber en los comentarios para así todos retroalimentarnos. Pero este es el problema. Este es el juego, uno de los juegos que más le cuesta al procesador, pues estar haciendo esta tarea, ¿no? De streamear y de jugar al mismo tiempo, pues ya es un poquito más pesado para él. Tal vez añadieramos otros 8 GB de RAM, tal vez activaría el Dual Channel y obtendríamos un mejor rendimiento, pero de momento yo no tengo la posibilidad de comprar ese otro módulo. Entonces, de momento, este es el rendimiento que da con 8 GB de RAM a 2600 MHz con el Ryzen 3 2200G. Pero bueno, esta es mi experiencia utilizando el Ryzen 3 2200G para streamear y jugar al mismo tiempo. Cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia utilizando este procesador y si es que notaste algún error en mi video, házmelo saber también en los comentarios. Me encantaría saber cuál es su opinión acerca de esto. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video. Suscríbete y dale like si te gustó. En caso de no, dale dislike y comenta en qué podríamos mejorar. Te lo agradezco mucho. Hasta la próxima.